Llegate al Amazonas, mi chingo te detona No quiero una culi cancha, yo quiero una culona Bájame el pantalón, pedazo de mariconas Pélame la banana y chúpame las dos bolas ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Bota! ¡Bitró media canción! ¡Balga, pero que tal! No, 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 sí El otro, y ciertos detalles que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Sí, ese no, no, sí, que temo, está de grabar La mente, la vida Es que son la monda Mucho tema, duro papi Esa mierda hay que sacarla Ya está listo Eso me dio la idea del video Ya está la gente del video Ya está sentiado Es que con esa melodía del Manny, volví a poner Mi partecita, porfa Yo no había escuchado con eso Mándeme en ese tema De chimpancé Desde que me monté Desde que me monté nada, canciones Y a cabica y ponerme el Y nada que me lo ponía Si quieres poner aquí nomás El audífono o poco Dime el chimbo cuando está bailando mi canción Cada que te veo hago como un chimpancé Cada que te veo hago como un chimpancé Cada que te veo hago como un chimpancé Como un chimpancé Como un chimpancé A esa malparida yo me la voy a apoyar Ese culo de hueso se lo voy a maltotar Y en todas sus citas mi leche voy a derramar Puta Se trago a la hermana y la puse a cabecear Esas putas perras son las hijas de Satan Son unas demonias que solo quieren apoyar Putas Llegate al Amazonas mi chivo Mi chivo te detona Pedazo de maricona No quiero una culipanza Yo quiero una tetona Bájame el pantano Pedazo de maricona Chípame la banana Y lámbeme las dos bolas Cogeme la banana Pero ese pedazo de maricona Subo muy poético Uy, claro Yo iba a decirles que por lo menos no filtramos el de Meina Uy, no, el de Meina es filtrado Ay, qué rico No, no, ya Si aleja fue que caí No, no, ya No, no, ya ¿Y qué hicieron rápido en vivo? Yo le puse un arma a alguien en la cabeza No, no Eso fue Manny Ay, qué no Ay, se marica Minutos antes Ahí ponemos el click cuando usted dice apóngalo, apóngalo Ahí apóngalo Que ponga el click un prestado Veo, es por qué preguntaste Me dice, me dice que aproveche Qué mierda Uy, ah, 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 ah No me escucho No me escucho Uy, pero me están escribiendo No me escucho No? No, no No, no Sí, pero no me escuchaba ahorita Ah, la voz Ajá Ah, porque no te había pasado El rey del sistema Chanti Ah, ah, ah 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 No me escucho Ah, ah, ah Ah, ya, 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 ah Ah Me dice que aproveche Y yo la toco ahí pa' que arreche Puuuuta Yo la toco ahí pa' que se arreche Puuuuta 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 Ey papi Puuuua Puuuuta ese termita tiene que salir y un viejo y un chistoso arcángel pa están diciendo que me van a perder gente que les di la vida me quieren tirar conmigo se la acabaron de buscar conmigo yo lo voy a masacrar en ese jueguecito blanco de líricas baratas disparadas como proyectiles por cantantes ratas ustedes no tienen pacas y con el 2002 wow ella es buena es una sin ningún problema mira sabe que lápiz de élite se tiene con lápiz de élite